En materia de obras, debo decir que muy bien, porque estamos pronto, como lo había anunciado en el mes de mayo, inaugurar las obras de la planta baja del edificio de los Sarmientos, la que va a comprender cuatro aulas, cinco espacios para los trabajadores no docentes y el traslado de la cantina universitaria. Eso nos va a posibilitar a nosotros paliar este déficit aúlico que es producto de este crecimiento sostenido en la matrícula del que yo les hablaba. Así que muy felices con eso, pero muy preocupados con la situación económica financiera por la que atravesamos. Podemos inaugurar las aulas, podemos ponerle el mejor servicio de iluminación y de refrigeración, pero si no tenemos para apagar la luz, como está ocurriendo en otras universidades, si esto continúa así, si las tarifas siguen subiendo, vamos a estar en una situación por demás delicada que compromete el funcionamiento de nuestra institución.